¡Suscríbete al canal! Vale, si han puesto esto bien, significa que esto lo han hecho mal, ¿verdad? ¡Efectivamente! ¡Madre mía! Lo he dicho, estamos en los T-Server y pues estamos aquí un poco vergas, ¿vale? Estamos un poco... Bueno, como no hemos empezado en ataque, pues solamente nos queda jugar en defensa ¿Aquí o allí? Allí, no creo que venga desde este lado Vale, vamos a cerrar nosotros a este lado ¡Vamos al lío! Lo he dicho, me iba a haber cogido una L, pero ya la he cogido para el vídeo anterior Y me he cogido un Lesion, pero digo, ¡pah! Ya he cogido también un Lesion He cogido un Mozi Que tenemos la Peria Erónica en 1,5 No recordaba, ¿eh? Que tuviera 1,5, de verdad Pero solamente Vale, no hemos conseguido ningún Drone, no pasa nada De hecho, me daba bastante igual dentro de mí Vale, vamos a ver qué tal Está ahí abajo, dispara, dispara a través del suelo ¡Pipa, pipa! Uno reprende aquí Otro y uno está ahí corriendo Varios de aquí, al menos son dos Ya ¡Grandatorio! ¡Grande! ¿Dónde he puesto aquí? Vale Sale a la ventana, tío Sale a la ventana Sale a la ventana, tío Sale a la ventana ¿Se ha colado? No, no No creo que me venga el tío de aquí Vale, chaval, dale Vamos a ver todos los tiros allí de una, ¿eh? Venga, dale, tío ¿Se ha muerto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio hay un tío? ¡Cuidado, Tony! Que está todavía en el Spanky El anormal ese Tú debes estar todavía en el Spanky O sea, está en el Spanky Minuto y medio va cerrando A ver si hay allí el tío A ver, hay que ser un poco normal Entre tú y yo, ¿eh? La verdad Ha entrado, ¿verdad? Oye, capaz de estar todavía allí el tío, ¿eh? Dame que lo parió Ventana, joder Antonio, amigo Antonio tiene menos reflejos Que una cucaracha Boca abajo, tú Buenrecito Ha entrado detrás tuya, chaval Este, este, este Madre mía, tú Un poco lamentable el equipo, ¿eh? Un poco lamentable, la verdad Este es el chaval que me va a matar desde allí, tú Mamma mía, tú Claro, ¿qué sentido tiene de que Minuto y medio después de que empiece la partida Este es un tío allí en el respawn ¿Por qué hace que no estaba? Porque lo hubiera echado después de un minuto y medio ¿Sabéis? Es raro A ver Antonio Eh, no voy a engañarte Mi abuela, literalmente Mi abuela Es muleta ¿Y cómo estaba ahí? Ya cae la ventana Tú y luego digo Venga, va Voy a aprovechar el ruido del buggy Para seguir por la ventana Si hay por la ventana no hay nadie Digo ¿Qué? Tanto allí metido las esquimitas Ay, Dios mío Vale, este voy a ponerlo acá Para cuando salte el droncito Este lo vamos a poner justamente acá Estupendo Y este por acaui Ya tenemos un dron, perfecto Ya hemos hackeado un droncito Venga, al turrón, amigos Al turrón Aquí está un escáner Pues mira, no te rompo Porque no suele estar, se me da Soy yo, chaval No te asustes Vale, ahí estamos Un droncito Vale Quiero jugar agresivo, ¿eh? ¿Están reforzados? Sí, bueno Vamos a ir arriba Va a seguir agarrándonos En el fío de los otros La verdad De que hagan algo ahí Tremendamente extraño Por sanastica de Antonio Seguramente tendrá la FMG Me los conozco Me voy para acá, ¿vale? Me voy a quedar a ver Tiene que una escopeta Nadie viene por aquí Por ciervo Nadie Tío, ¿quién cojones entra por ahí? Vale, se mueren todos tú Aguantadme, aguantadle Me caigo para atrás Mira, quedo quieto Me caigo para atrás ¿Qué era que no entiendes a atrás mía? Vale, Antonio Lo que tú digas Crack Puta, madre Bueno, pues la verdad Si no dejas sacar Si no dejas de difusar, amigo Pues, ¿qué voy a hacer? Muy XD Por Jackal No Antonio, amigo Antonio Después de esa cantidad Que has hecho De que has tirado Y te has tirado a matar XD Por cierto ¿Os habéis dado cuenta De que le he pegado Al Grim por la espalda? Digo, vale Lo tiro al suelo He apuntado a la puerta Porque se ve que había uno fuera Pero no sé Se ha habido hace rato Ya se comparece Y cuando yo ve Digo Que no está muerto El Grim Pero bueno Chaval Tranquilito Crack Tranquilito ¿Qué me pilló? Quiero haber cogido Un run Run, run, run Porque me mola mucho Pero como no Pues un Sledge Y vamos usando a tope Podemos hacerlo Podemos hacerlo Lo dicho Hacía mucho que no utilizaba Al Bueno La pedia irónica como tal Pero sobre todo Hacía muchísimo tiempo Que no usaba a Mozzi Porque cuando Quiero jugar con la pedia irónica Lo que hago es jugar con la lunis Por tema habilidades y tal Pero literalmente Me acabo de dar cuenta Hace Creo que fue ayer o antes de ayer Me di cuenta de que Mozzi Tenía 1,5 En la pedia irónica Y digo, hostia No recordaba, tío Vale, están aquí abajo Voy a ir con rank Antonio, voy contigo, ¿vale? Voy contigo arriba Así me hace caso el tío Vale, será una Solis Vamos a ir con él ahí Potente A ver si me escucha Yo creo que sí La verdad Bueno, puede ser que se haya bugueado Porque ayer Raiden, un modelador También tenía el juego bugueado No se escuchaba el sonido ¡Eh! Fresco ese clutch ahí Totalmente digo Escuchando algo tú La cara Vamos directamente arriba Me gustaría ir por aquí No, vamos directamente por aquí Vamos a hacer una cosita Porque no me fío De que puede haber alguien aquí Un interrápido Sobre todo por trampas Vale Vale, una vez que eso está hecho Vamos Se empieza bien a revisar varias veces Ese es un smoke ¿Dónde va a rank? ¿Rank? ¿Puede ir? Ah, pues rank ha muerto Primero tío Muy bien, Anton Vale, vaya guanta A ver, podemos hacer lo épico En verdad Ay, no Porque no podemos No podemos hacer Digo, vamos Podemos hacer lo épico Ahorita tiramos por la trampilla ¿Es verdad? Pero también está rechazado Vale, vamos a abrir aquí Un segundo, amigo Revisamos Revisamos Vale Perfecto No se abre de primera Ya lo hemos cagado Vale, una güera Pasillo Algo pasillo Nado pasillo De hecho le damos al compi Vamos a cubrir al compi En el pasillo Mientras Que no le vengan por fuera Mientras que abre con el teléfono Abre, por favor Abre, abre Abre, abre Abre, abre Amigo, ¿quieres abrir? No, es tontísimo el pobre Tío Un botón todo, la verdad ¿Quieres sedax? Vale, tengo que ir por el sedax ahora Toma por saco Nada, pues tengo que ir por el sedax Porque mi amigo Zermay En vez de coger y abrir Tengo aquí Abre aquí No, no está Joder Puta mierda esta, tío Nada, abrete si eso, amigo Opale Let's go Let's go ¡Mamá! ¡Bú! ¿Cómo así? ¡Natre mebundo! ¡That level bro! Muy bien, amigo Vamos a coger igualmente el sledge Aunque lo he dicho Antonio, amigo Tienes una posición perfecta para romper Porque podías romper todo el pasillo Traté una cosa No sé si lo han hecho a propósito Pero ¿Cómo es posible que rompa tan mal el sledge? Es decir Vale que Si es que no hace ni falta Digo, igual le quieren dar un poquito más de uso a run Porque vaya Que no tiene uso Vaya Nadie lo quiere utilizar No, para nada Es irónico, ¿vale? Porque literalmente Run es un personaje que está todo el rato cogido Va a ser muy útil Va a ser siempre súper elegido Y es en plan ¿Qué sentido tiene que le peguen Varios martillazos a un suelo y no se rompa? Porque toda esa parte se rompe 100% Ese, 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 ese Ese es el anormal del principio Tú, la madre que lo parió Vaya, ya está lista, tío Vaya, ya está lista Vale, una posición Como esa Bastante buena también Antonio, rompe por arriba, ¿vale? Vamos a decírselo Porque el chaval Es cantadito y también te ame le Y Antonio es español Por cojones Antonio, ¿dónde estás? Por favor Por tu tatis Convirtete nobelis ¿Vale? Vete para arriba Que si no, pues no cojas ese pelador Cogete una A Si haces lo mismo Venga, Antonio Va, confío en ti, chaval Confío, ¿eh? Nah, se va a meter a top otra vez Arriba, Antonio Ves para arriba Nah, otra vez quiere ir ahí A hacer el canelo, tío Vale, deleita con la gente ¿Está escuchando a alguien? ¿Eso es tú? Otra vez Madre mía ¿Está aquí o está en la puerta? ¿Where? ¿Dónde? ¿Puedo venir por aquí? Por la mierda esta No colaboran, ¿eh? La verdad Otra vez, tío ¡Antonio! Me cago en 10 Tío, es que vaya tela No te cojas el personaje Validamente no hacer nada ¡Oh, mira! Coge el personaje ¿Qué vas a hacer? Realmente nada Vamos mal Vamos al suelo, ¿verdad? Si hay un tetaparese Tengo para la cubierta Vamos a destrozar El puto lesión ahora, tú Ahí está, ahí está Yo safe ¿Estás salvo el tío este? Que me la he pegado Con la puta escopeta, tío ¡Dale al micro, weón! ¡Dale al micro! A ver, me hubiera matado La mente Estaba a 70 de vida 60 de vida Me hubiera matado Y el tío ¡Ja, ja, ja! La verdad que estoy puto pariado Antonio, por favor Es que ya tiene que coger El personaje, tío ¡Dale al micro, por favor! Que eres totalmente inútil, tío Yo lo siento mucho Antonio Si veas este vídeo Eres un poco inútil Cabronazo Nada, otra vez, tío ¡Dios mío! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Deja de hacer el weón! ¡No lo utiliza, tío! ¡Caramela es una caza! Amigo, no se puede jugar otra cosa Si no vas a jugar el personaje Como tiene que ser Vete a casa terrorista Tócate la verga Fuera parte ¡Ay, madre mía! ¡Qué asquerosidad Cuando hay gente Que defiende estas mierdas, tío! ¡Que no! ¿Por qué ahora? Por ejemplo Hay gente que ahora Coge y se quita el personaje Coge, le pica un zamombazo Con el asco Bueno La hago así El martillo La hago así ¡Pum! Pero a él, ¿vale? No, Antonio está en la Puta, parra Ahí está la parra Ahí está el tío Me cago, un día ¡Antonio! No te preocupes Ya la de ella Ahí va el primero Ah, bueno Venga He sobrevivido Pero ha fallado todo No ha pasado, amigo Venga, ya que estás aquí Vamos contigo A ver esa granada ¿Para qué? Si el tío está mirando el pasillo Dale vida Métete Capaz de matarme la llena, tú Va, venga Venga, dale Va Bueno, mejor se ha metido Así estoy aquí A ver si el tío de la puerta me sale Si no me voy a meter igualmente ¿La mano muerta? Madre mía Ay, se pira Vamos, mía No, el tío está aquí y no sale ¡Ay, Dios mío! Voy a meter por cero Este se lo va a matar ¡Amigos! Partida perdida, ¿vale? No podemos hacer mucho Hay jugadores que no están hechos para jugar Este juego, ¿verdad? ¡Vale vida, amigo! Venga, vamos, vamos ¿Cómo está esto? No se puede ¿Cómo está? Vamos, se queda Te cubro La peligra se complica, amigo Solo has abierto Como tiene que defenderse No vamos a poder hacer nada ¿Vale? Que vaya de entera Como todo este tipo de jugadores, ¿eh? Vale, aquí podemos traer algo Vamos a ir con lesión Ahí, se ha rotado la hambre Vale, sí Lo tiramos alto Así estamos queridos Rebote para la derecha Qué pena, tío Vale, hay tres, perdón O sea, tres es complicado Para mal que ha tirado los humos, tío Los va a tirar hasta bien que lo veo Para malos que eran Porque era un humo que ya estaba lanzado, ¿eh? Qué pena Creo que primero El primero humo una castaña El segundo pues XT Bueno, llevo el play, ¿eh? Lo he dicho Tenemos una desventaja Esa desventaja se llamaba No quiero decirlo Pero todos lo sabemos Lo has visto, amigo Confío No te muevas tanto Si lo tienes La has liado Bien Ah, que solo es uno Pensaba que eran dos O sea, pensaba que eran Guay, no pasa nada, tío No has traído He dicho que no has traído En plan buen intento Eh, pues sí Pensaba que eran tres Por el hecho de que Estaba yendo un arritico O sea, un cuadrado, tío Madre mía Antonio Vale, que te parió Antonio Antonio Igualmente Esto va a coña, ¿vale? Me lo pasa muy bien la partida Me ha gustado Me ha gustado Ha sido entretenida Y divertida Ha sido graciosa, ¿verdad? Por el hecho, Antonio Se va a coger un personaje Coña, su función Si no, déjase la otra Es que seguramente lo harán mejor que tú Visto lo visto, ¿verdad? Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo